Tres meses de vida le quedan a las altcoins, por lo menos a algunas de ellas y ahora vamos a ver por qué. Muy, muy importante. Hay algunas noticias que son muy preocupantes al respecto y además hay otra que además te puede hacer ganar mucho dinero sobre una altcoin que está pegando duro y que más duro va a pegar. Llevo mucho tiempo diciéndolo y más duro va a pegar. Bueno, a lo largo del tiempo, a lo largo de los meses, de los años, he hablado con muchos de vosotros, gente que muchas veces ha pegado un tortazo, ha venido a la escuela, se ha recuperado, luego se ha pegado otro tortazo, luego ha vuelto a recuperarse, ha salido adelante. La verdad es que eso me encanta cuando vais saliendo adelante y es lo mejor, lo más satisfactorio de todo. Y vería una frase de María Robinson que dice que aunque nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede comenzar a partir de ahora y hacer un nuevo final. Y esto sí es importante. Que tengas y que sepas que a partir de hoy tomes una decisión y puedas recomenzar. Se puede recomenzar, claro que sí. Y que las cosas salgan bien, claro que sí. Lo único que hace falta es ganas, aprender y llevar a cabo lo aprendido. Evidentemente somos humanos, somos y cometemos mil errores. Pero seguro que el que la sigue, la consigue. Y sobre todo, si es una gran comunidad como vosotros, felicidades que me habéis hecho llegar a 25.000 seguidores. No me lo creo ni yo. Muchas gracias. Comenzamos. Bueno, pues antes de ir a las noticias más, bueno, que ponen en peligro algunas de las altcoins y principales altcoins. Tron sustituye a su proveedor de oráculo por Chainlink. Esto es una gran noticia, una muy buena noticia para Link. Y lo sigo diciendo y lo sigo diciendo. Link tiene mucho que decir. Y ojo, ¿vale? Ojo que como competidor y como buen competidor de XRP está haciendo todo lo contrario. Así que bueno, ahí va. Ahí sigue y sigue trabajando y haciendo cosas nuevas. ¿Quiere decir que XRP no? Por supuesto que no. Pero que XRP tiene un CEO que habla mucho. Y al final pega tiros para todos los sitios y no termina de cerrar ninguno. Algo no cerrará, seguro, ¿eh? Eso a mí no me cabe la menor duda. Con lo cual nos hará felices, comeremos perdices y con un poco de suerte hasta ganaremos un poquito de dinero. Bueno, sobre hace tiempo se habló mucho de la plataforma Enbridge para pagos fronterizos. ¿Qué ha pasado? Que el Banco de Pagos Internacionales ha abandonado esa plataforma, esa plataforma que inició, ¿vale? Como algo maravilloso, algo fantástico, Suiza. Que ir a la leche y que bueno. ¿Pero qué pasó con esa plataforma? Pues que claro, los principales bancos que han sido China, Hong Kong, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Y bueno, pues ¿qué pasa? Que hay otros miembros y al final, al final se están uniendo muchos de los BRICS. Son los principales acreedores de ese banco. Claro, ¿qué ha dicho el BPI? Oye, que para que no me señalen con el dedo de que yo soy el que le está proveyendo de la solución para saltarse a Rusia todas las sanciones internacionales posibles. Yo me piro de aquí. Yo me piro de aquí. ¿Vale? Es lo que hacen los cobardes cuando huyen después de haber ganado dinero con otros. Eso es lo que tienen, ¿no? Pero bueno, esto es el mundo de los cínicos y al final lo único que dicen, dice, ves, bueno, tengo que Enbridge no está lo suficientemente maduro para empezar a funcionar. Tienen que pasar muchos, muchos años. Sí, ya veremos cómo el año que viene empiezan a funcionar si no lo están haciendo ya. Esto es el cinismo que tiene todo esto. Luego empezar a funcionar el año que viene y dirá, ¡ay! Pues joder, si que han avanzado. Nosotros no sabíamos nada. Esto es lo que tienen estas cosas. Y bueno, vamos a por la noticia buena o la peor. No sé, a ver por dónde saldrá. La SEC confirma la solicitud de CraySkill para convertir su GLDC en un ETF. ¿Qué es el GLDC? Bueno, pues digamos que es un papurrí, es un fondo de gran capitalización, pero con altcoins metidas ahí. Y claro, esto a la SEC yo no sé qué tal le va a sentar. Dentro de ese fondo, pues hay altcoins que seguramente os van a sonar, como puedan ser Solana y XRP. Y pues XRP, que tiene ahora mismo con la SEC algunos problemillas, que vayan a aprobar un ETF en 45 a 90 días. Por eso digo que les quedan tres meses de vida a muchas de las altcoins, porque de esta decisión va a meterse el mercado. De una opción, porque yo personalmente, a no ser que gane Trump y cambie al que está en la cabeza de todo esto, no se va a aprobar. Ni de coña. Ni de coña. Ni de coña. Y tenemos ahí, ya sabemos que tiene Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP y Avalanche. Quieren meter alguna más, pero de momento eso es lo que tenemos. También tenemos Avanen, 21Sers y Canary Capital que han presentado solicitudes para listar otros ETFs con Solana, XRP y Litecoin. Yo no creo que se vaya a aprobar uno de Litecoin. No creo que se vaya a aprobar uno de XRP. Ni de coña, ni uno que contenga XRP. Mientras no se solvente el problema con la SEC. De Solana, es posible que sea aprobar uno, porque de momento Solana tampoco tiene los problemas que tiene XRP. Tiene otros. Vamos a ver qué pasa, ¿vale? Esto puede hacer muchísimo daño, muchísimo daño a las altcoins. Me parece que es un poquito aventurado que haya hecho esto grayscale. Pero bueno, están apretando, apretando, apretando. Y eso, muy atentos, porque si gana Harris, no se va a aprobar. Si gana Trump, a lo mejor puede caber una posibilidad de que se apruebe. A lo mejor. Ya veremos. En fin, vamos a los mercados. Y los mercados, ¿qué nos dicen? Pues de momento el... USDT Dominance rebotando, yendo a probar la resistencia que ha perdido. No ha llegado, pero wow, subiendo un 3.24 esa dominancia en el mercado. Es mucha tela. Es mucha, mucha tela. Más un 4%. ¿Cómo le vuelve a comer nuevamente la tostada? O sea, el USDC, un 4% que sube el USDC, un 0.75 más. Es mucha tela. Y ahí están, ostras, quitándoselo a quién. A Bitcoin en parte, pero sobre todo, sobre todo, a las altcoins. A las altcoins. Aparte de este dinero, es dinero nuevo que está entrando a esos, eh. Cuidado, a estos valores. Ojo, se está acumulando también mucha altcoin para comprar más abajo, más barato y más mejor que se suele decir. Llegamos a una zona en la que hemos estado mucho tiempo en sobreventa. Empieza a intentar ir al alza. Vamos a ver si esa línea de tendencia en confluencia con la zona del 50% nuevamente le sirve de resistencia para volver a caer e irse abajo. Oh, todavía tenemos que ir un poquito más abajo en cuanto a Bitcoin. Bitcoin, bueno, fijaros, zona TP1. Primera parada cuál ha sido, ¿vale? Por eso lo de las mediciones es tan importante. Primero parada dónde ha sido, en el TP1. Punto. Y de momento parece que no lo abandona. Parece, parece, aunque los soportes están más abajo en cuanto a precio, ¿vale? Fijaros dónde está el soporte. ¿Dónde comenzaría el soporte? 69.500, ya lo dije. ¿Sí? En caso de mayores caídas, esto es una hora, vamos a irnos a cuatro horas para que veamos que ese se toque y es este toque aquí, ¿vale? En caso de caídas mayores, pues ya sabemos dónde tenemos ahí zonas de soporte, zonas de confluencia, cositas, ¿vale? Cositas. De momento, la zona de soporte más clara y más importante está aquí en 69.500. La siguiente está en 68.400. La siguiente, ¿vale? Está ya en 66.500. Y luego ya tendríamos la confluencia más abajo en la zona de los 64.500. Para mientras no perdamos esta línea de tendencia, la de 60.000, ¿vale? Es esta, para que lo veamos todos y todas. Aquí, es esta, toque, toque. Esa línea de tendencia no pasa absolutamente nada. Creo que es una línea de tendencia interesante a futuro. Esta acelerada en un momento dado, pues bueno, inclusive se podría perder, pero tampoco sería muy preocupante. Porque la madre de las líneas de tendencia está por debajo y está con un toque y dos toques a lo largo de los mínimos de ciclo. Y en este momento estaría en 48.000. Vamos a llegar a 48.000. Yo no lo creo ni de coña. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a medirnos aquí exactamente con la alineados al día por si le da por bajar. Hasta aquí en 49.500. En este mínimo está. ¿Vale? O sea que bueno, de momento vamos salvaguardando muy bien los muebles. Perfecto, maravilloso, fantástico. Y lo que nos hace falta es eso. Encontrar una zona de liquidez para poder rebotar. Importante que la vela del día no abrace a la vela del día anterior. Esto es muy importante. ¿Vale? En el muy corto plazo, vamos aquí a cuatro horas. Estábamos con este canalillo que sí, que no, que no, que sí, que no. Toma, apóculo. Como dice mi neta, apóculo. Este lo vamos a quitar porque ya no vale para nada. Era la banderita que estaba haciendo. No ha cumplido, nos hemos ido al carajo. Por otra parte, era de esperar, ya lo habíamos dicho. Así que, ¿qué nos queda ahora? Simplemente aguanta, espera. No vendas nada. Al revés. Si quieres comprar algo, pues bueno, puedes hacer tus compritas. Cada uno que tenga su estrategia. Por su parte, en una hora ya estamos, bueno, pues muy cerquita de una zona de sobrecompra interesante. Pero, yo creo que los 69,500 tenemos que verlos. Es lo más interesante. Ir ahí a puntitos que nos pueden hacer. Marcar un buen trade. De vuelta, al alza. ¿Vale? Momento. Resistencia. La tenemos clara. Pum. 73. Soporte. Lo tenemos bastante claro. Estamos en un soporte, pero el soporte más importante lo tenemos en 69,500. Hasta los 68,500. ¿Vale? Es decir, toda esa zona para mí es una zona de compra. En zona catástrofe ya nos iríamos aquí a la zona más abajo. Pero, bueno, de momento, como sabemos que nos gusta ir paso a paso, partido a partido, no vamos a ir anticipando cosas que no han pasado. Importante, ¿vale? Es este rango de soportes entre 69,500 y 68,500. Cierres que tenemos que intentar no perder. Sería interesante la zona de 69, este máximo que hubo aquí, con esta apertura al día siguiente que caímos. Pues, bueno, eso sería súper interesante no perderlo. Y a partir de ahí empezar a rebotar, aunque tuviéramos mechas en zonas más bajas. Básicamente, creo que es un poquito una zona súper guay, la zona perfecta para poder hacerlo. Pero, Bitcoin no me hace mi caso. Ya lo sabéis, ya pasa de mí. Entonces, es posible la zona de los 65,500. Continuando a bingo, vamos a el Total Market. ¿Qué ha pasado con el Total Market? Pues lo decimos, ¿no? La confluencia que veíamos no ha podido con ella. No puede ni siquiera con el siguiente pivote y va a buscar la zona de soporte nuevamente. Una zona que ha sido una resistencia, un soporte, una resistencia, un soporte, otra resistencia. Nos soportamos en ella, pues vamos a probar nuevamente ese soporte a coger liquidez, a coger dinerito. Y a ver si la gente se queda quietecita en las putas halcones. Aunque yo sé que muchos de vosotros estéis en ellas. Yo las que tengo compradas ahí están. No las toco, las trae un poco algunas. Pero las que están de compradas están paradas, ahí no se tocan. Y la dominación de Bitcoin que sigue subiendo y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. También digo, cuanto más suba... ¡Tachán! Y si llegamos a esa zona, que es la zona que tenemos que fundar. Resistencia, resistencia, soporte, soporte, resistencia. ¡Plaf! 62,50. Mucho mejor. ¿Por qué mejor? ¡Qué capullo! Pues para que tengamos una caída luego en la dominancia, como pasó aquí. ¡Rash! Como pasó aquí. ¡Rash! ¿Eso qué es? ¡Rash! Bullrun de Alcovins. Bullrun y Bullrun. Y tiro porque me toca. Entonces, si va a ese punto. Y desde ahí empieza a caer, pues ya sabes lo que hay. Más margen. ¡Más margen! Ahora bien. También os voy a decir una cosa. De lo que pienso. Por cómo está el mercado y cómo están las cosas. O se aprueban ETFs de Alcoins en condiciones. O no creo que la dominancia de Bitcoin vaya a caer a los mínimos que ha caído otras veces. Fijaros que aquí cayó en un 35,74. Aquí mínimos en 39. Probablemente los siguientes mínimos vayan a ser menores. Creo que en la zona intermedia, en la zona de 43 a los 45%. Puede ser la zona de Bitcoin en el siguiente ciclo como soporte de dominancia. Entonces, el rango de Alcoins, de ese Bullrun, será más pequeño que el anterior. Igual que este fue más pequeño que este. Eso es lo que creo. Eso es lo que creo que va a pasar. Y sería muy bueno, de verdad, que le den por saco a tanta MIRT y Alcoin que hay por ahí. Lo único que está haciendo es que el mercado esté difurcado del dinero. Está tan diluido el dinero que no hace que el mercado suba. Ese es el gran problema. Demasiados puntos brillantes. En fin, el dólar por su parte nos hace el favor, por lo menos, de retroceder. Y aún así, nosotros retrocedemos. Eso no es bonito. Bueno, en cuanto al case interesante, ya veis que Solana la sigo mucho. La traigo mucho. Me encanta Solana y voy a seguir con ella. Hasta morir ahí. Así que, bueno, bien. ¿Cómo tenemos la parte más negativa? Tenemos Wend, CF, Ordi, CTK, RTM, SLPs con un 10%. Y ya tenemos BAN, Aave con un 9%. Zeller, Amphi, Musk, FIO, Udder, Ape y NTR. Y Link, que a pesar de la noticia, cae y sigue cayendo. Bueno, estamos en una hora. Vamos a verlo mejor en diario. Porque si no es un poquito raro verlo así. Está cayendo un 8%. ¿Vale? Bueno, REF, CABA, un 189. Lineware, un 7,75. GTC, ATA, VRA, AKT, Bell en un 7%. Ya prácticamente Uniswap redondeando el 7%. Con XCH, Cpool también ya rondando el 7%. Y ya por debajo del 7% tenemos RG, BOM, WIND, los Axis. YASMI, un 6,75, zona de soporte. No termina de romper la línea de tendencia. Eso es chungo. Le está pasando a muchas altcoins que no acaban de cuajar. STX, cómodo, Zeller, bueno. REN, DOT, KEY, LIGHT, LIT, OP también con un 6,5%. Muchas altcoins perdiendo mucho, 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 mucho. No son burradas, pero es que empiezas a acumular burradas y, joder, es coño. Todo lo que llevan estos días, de repente, PUM, van y me fastidian. VELO, POLCADO también, un 6,44, sufriendo más de la cuenta, a mi modo de ver. ARBITRUM, 3,40, ahora mismo, un 6,35, mucho más de la cuenta. Demasiado. FANTOM, 6,39, puntito y caminito de la resistencia, pero de momento no puede. Volvemos atrás, son pasos atrás que son importantes. RAIDIUM, también, joder, pues no hay manera. ALICE, STORG, SUSHI, SUSHI SWAP, pues un 6,34. Me parece que ya empieza a ser mucha tela. Hay mucha desesperación con las altcoins. Estos son indicativos, evidentemente, de que algo no va bien, no va bien, porque a estas alturas deberían empezar a arrancar pepinazos importantes las altcoins y no lo están haciendo. Entonces, yo creo que noticias como la que hemos visto no favorecen nada a las altcoins. Bueno, tenemos aquí ATLAS, también. NEAR, 1inch, con un 5,85. RENDER, BET, con un 5,67. Esta es la cosa complicada. TITA, un 5,70, también no es bonito. No es nada bonito. Pero, pero, cada vez que hay un río revuelto, luego hay pescadores que tienen ganancias. Y eso es lo importante. De la Hasgrave, fijaros. IOTA, mal, hondo. Aunque está en un punto muy alto, ¿vale? Pero mal, mal, porque no lo tenía que estar así. AVAX, Avalanche, 3,4, lo mismo. Debería estar rompiendo esa zona de residencia y no lo está haciendo. POLIS, 0,12. A ver si baja de 0,10, por lo menos, nos déis la oportunidad. RUNE, 5,57. TENI, TENI, CLASSIC, también. O sea, estamos llegando ya, pues, con tezos, EOS, fijaros que, madre mía. Madre mía, EOS también. INJ, un 4,93. Se las prometía muy buenas y, de repente, pues, bueno, a ver, lo ha hecho muy bien a lo largo del ciclo. Las cosas como son. Este retroceso para todo lo que ha subido tampoco es nada del otro mundo, pero el tiempo, todo este tiempo es en lo que desgasta mucho en las altcoins. Por eso, siempre digo, las altcoins tienen que ser un porcentaje pequeño de tu cartera de tal forma que no te ganan tanta pupa. Hasta Bitcoin Cash está perdiendo Lite, perdiendo también. O sea que, poca chicha. Bueno, en la parte positiva, a ver si hay algo. Otra, chicha, rojo, 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 rojo. Verde, venga, tenemos a Hard, tenemos a Ponqué, esta mierda que salió nueva. Pero mira la mierda. Shers, Step, también. Un 3,62. Tía con un 2,27. Aquí, Rey. En resistencia. Muy bien, lo está haciendo muy bien. Lo están en las que están llevando una segunda parte antes de la tercera del ciclo. Bastante bien. Caspa, que parece que para un poquito la sangría. Y frena un pelín. Tampoco nada del otro mundo. Pero bueno, está ahí. Viverade también un pelín. Estaba mejor. Y no ha sido capaz de aguantar el movimiento de por la mañana. Maker, que de momento todavía se mantiene verde. Pero no consigue... Claro, está el mercado como está. Entonces, demasiado bien. Demasiado bien. Y aún así, fijaros los shorts de Bitcoin que están en rojo. Y no hay forma de tirarlos a la alza. Entonces, no es una cuestión de cortos. No es una cuestión de presión bajista de futuros. Es una cuestión de qué. Sale bien al mercado. Y bueno, hay un poquitito de miedo por todas las cosas que pasan. Se acercan también las elecciones la semana que viene. Creo que la semana que viene puede dar una pequeña carrera. ¿Vale? Y también, vamos a decir las cosas como son. Es que hemos llegado a ese máximo histórico prácticamente. Bueno, a tocarlo. No lo hemos pasado, pero lo hemos tocado. Después de mucho tiempo, toda esta subida. Llegar, tocar y romper la primera. Ostras. Ostras. Hubiera sido, ¿verdad? Hubiera sido, vamos, de cine. De cine. Entonces, bueno, yo me iría, ¿vale? A ver qué puntos podemos encontrar. Ahí donde toquen todas las máximas posibles, ¿vale? Cuando tienes una línea de tendencia, un toque, dos toques, tres toques. Vale, esta me vale. Me es buena. Y luego tenemos una acelerada que te viene desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Entonces, en un muy corto plazo de tiempo, este pequeño gráfico de diario, y si nos lo traemos a cuatro horas, tampoco está siendo malo. O sea, el retroceso es lógico y normal. Lógico y normal. Ahora, tenemos varias zonas en las que podemos, pues, tener algunas paraditas. A mí me gusta, claro, yo creo que a todos os gustaría esta. Viene desde este máximo. Aquí hay un apoyo. Y si seguimos, tenemos aquí una resistencia, aquí otra resistencia. Bueno, zona, precio, 69.000. Es la zona que hemos dicho que sería ideal no perder. Ahora bien, vámonos, estos cuatro horas, vámonos a diario. Vamos a ver cierre de diario. ¿Vale? ¿Dónde tenemos cierre de diario? Pues mira, 69.000. ¿Dónde tenemos unos por debajo que sean interesantes? Mirad, lo que tenemos aquí. Uno y dos. ¿Vale? Pues venga, vamos a tirarles aquí. ¡Pum! ¿Dónde estamos aquí? En 68.247. Con cierre, cierre y cierre. ¿Vale? Pues a partir de aquí, yo creo que estamos marcando zonas posibles de parada. También tenemos aquí otra posterior. Por ir marcando cositas que sean interesantes. Este otro que tenemos aquí. ¿Vale? Venga, pues vamos a marcarle. Tenemos aquí una resistencia y aquí un soporte previo a ir a la alza. Bueno, pues aquí vamos. ¿Vale? Tenemos que ir jugando con esas zonas. Lo más importante y lo más importante. Lo que os digan, lo que os digan. Que ahora, no sé qué, dice que ha salido disparado, no sé cuánto. Los datos on-chain de Bitcoin son muy buenos. Muy buenos. En toda esta subida, pues es lógico que haya gente que coja un poquito de liquidez. Tener en cuenta que desde que esa mecha de máximos hasta el punto en el que estamos en este instante, hemos bajado un 5%. Chicos, no es nada. No es nada. Y esto, un 3.5, una vela de un 3.5, no es nada. Mira, 3.5. 3.94. 3.92. 5.45. Esta de aquí. 7.10. ¡Joder! ¿No? Bueno, mira. Y 5.93. Si empezamos así, o sea, encontramos velas que son normales, lógicas, dentro de todos estos retrocesos. Lo importante, ¿vale? Que esta zona horizontal, lo damos roto. Hemos ido a un nuevo máximo. Tenemos una tendencia máximo, mínimo ascendente, máximo ascendente, mínimo ascendente, máximo ascendente, mínimo ascendente. Máximo ascendente, buscaremos un mínimo. Y este no es importante. El importante está aquí. ¿Vale? Este cierre que tenemos aquí, en 60.000, es el importante. No es este que está aquí flotando. Este es 1, bueno, sería interesante, pero el importante a no perder es ese. Así que, paciencia, relajaros, respirar, que veo mucho miedo por ahí. Y ya está. Están haciendo una limpieza también, de futuros. Están limpiando mucha gente que estaba en largos. Aquí ya había mucho dinero en largos. Muchísimo. Ya estaba muy cargado. Tienen que soltarlo para que cambien. Ahora, seguramente, empezarán a acumularse posiblemente algún corto. Posiblemente, pero ya habéis visto que no hay presión de cortos ninguna. Es prácticamente cero. Pero si empieza esto a caer un poquito, unos días, pues la gente se irá sumando. Y luego se los fulminarán. Como suele pasar. Así que, mucha paciencia. Mucha, mucha, mucha paciencia. Vamos a terminar con Bitcoin. Vamos a ponerlo en una hora. A ver qué está haciendo. No para. Él sigue a su rollo. Y la primera zona importante. Importante de soporte que nos encontramos. La vamos a encontrar dentro de nada. Los primeros pivotes ya empiezan a estar ahí. Así que, muy atentos a todos estos movimientos. Que hagan. Vamos a ver qué tal cierra mañana. Y qué tal lo que nos dejan para el fin de semana. Así que, chicos, chicas. Como digo, siempre invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.